Yo me he fijado en una. Sí. Tú has visto todas las palabras que hay, ¿no? Mírame, mírame de frente, mírame. Sí, sí, sí. Oye, oye, oye. Mírame de frente. Sí, 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 sí. Que me mires de frente. Sí, no estoy en mal raíz. Menudo, mierda, mierda. Pues no pidas que haga nada. Admiro, admiro. Quédate. Ya está. Quédate mirando al guión ahora y busco una palabra. Vale, ya está. ¿Cuál es la palabra que viste? Problemas. Problemas. Yo no he visto una. Por alguna, por algún motivo en particular. No sé, es la primera que he visto. La primera que has visto, sin más. Un poco contractada. Promas. Bueno, acabo de flipar ara mateix. Jo, eh, 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 el full, i l'ho explico, Anthony, el full que l'Anthony ha escrit, abans que jo digués problemes, posa promas. Promas que, evidentment, però, Anthony, esto... No, no, és una tonteria, hombre. No, no és ninguna tonteria. Un aplaudiment. Un aplaudiment. Està gravat en vídeo, eh? La Lina està... De fet, està estrenant el seu mòbil, avui, la Lina. Què més? Que llegeix la ment, nen. Va, que buscaré una altra paraula... Ja. Ja està. Qual? Referents. Referents? Referents. Què és referència? Referentes. Referentes. Sí. ¿Por qué referentes? Porque es lo primero que he visto otra vez. ¿Otra vez? O sea, que te estoy comiendo el coco hasta ese extremo. Uau. No pot ser. No entenc res. No. No pot ser, no pot ser, efectivament no pot ser. No? No. Per què? Què posa? Referents. Ouuuuh! No pot ser! No pot ser! No pot ser! Ah! Bueno... A veure, això està gravat en vídeo, eh? És a dir, ara mateix no hi ha ni trampa ni cartró. Osti... Hosti... Jajaja! A veure, un moment. Mira... Hasta flipan tan comillones. ¿Cómo lo haces esto? Con mucha gente. Bueno, claro, no me dirás.